hey buena gente hoy vamos a comentar y puntuar por norwood o de basas en solitario vale sigo for norwood perdonarme porque en inglés for no sé por qué siempre está el forno de la f vamos empezamos el lío jugabilidad le doy un 3 porque es muy fácil jugar es muy fácil jugar pero tiene el tema de que los habilidades que vas consiguiendo porque tú tienes cuatro ayudantes siempre que puedes ir modificando el brava pero realmente tiene el cuadro de antes tiene un punto de dificultad por ser un puesto un tomo de como jugabilidad con cualidad es fácil vale porque porque hay algunos poderes que no sabes que no te queda claro tienes dudas y demás bueno que la propia web de los creadores melma ver más correcto si lo he hecho bien de ver más game tiene una guía donde le explican todos los que tienen así que ningún problema pero quitando esto es súper fácil jugar no te complica si estás a considerar jugar a un juego de basas es muy fácil juego de basas que es un juego de basas sencillo es un juego donde tú tienes que seguir el palo que te echan si tú te echan en este caso los palos son noticias si te echan un arroz una florecita porque tienes que echar una florecita si tienes en tu bar en tu mazo una carta de florecitas si no lo tienes puede ser cualquier otro con lo cual pero siempre hay una pasa ganadora vale que puede ser que en verdad florecita sea sea los ojos pues si tú echas la baza ganadora ganas ya está es que el juego de basas es esto es que el juego de basas es muy sencillo pero es una forma de jugar es un tipo de juego que es muy muy guapo a mí el juego de basas en particular me encantan y un juego de basas en solitario es que para mí es un win-win es un juego que me parece muy bueno muy fácil de jugar que te puedes echar partidas rápido que no tienes que pensarla te despliegas en mesa en un momento te puedes jugar me estoy adelantando un poquito pero en ese sentido me parece espectacular dificultad un dos porque es muy fácil de jugar pero muy difícil a ver es que esta dificultad esta dificultad la he puesto bien y mal por dificultado porque es muy fácil jugar si no tomamos la dificultad como fácil o difícil de jugar dificultad es muy fácil de jugar en serio que te coge las instrucciones que son un librito pequeñito en un momento te lo entiendes y en el momento que es media dos turnos ya sabes jugar encima más rápido son partidas rápidas que está muy bien en sentido me gusta pues muy fácil pero si tiene la dificultad mayor porque ganar no tan fácil que realmente ganar es conseguir más de 16 puntos si bueno yo me lo tomo así vale esto ya no es tan fácil es decir llegar a los 16 puntos tela porque lo que te dan puntuación guay demás son lo que están en los laterales que son lo más complicado que conseguirte aquí aquí el resumen del juego que tú vas a visitar un rey pues me meterte rey de las flores vale yo voy a visitar rey de las flores vale y hola buenos días voy a visitarte voy a empezar a jugar con él con tus poderes y todo rollo yo tengo que conseguir que en las ocho cartas que yo tengo en mano conseguir dos vasas no tres ni una ni cuatro dos si cuando yo voy a hablar con el rey de las flores que es el que tengo en portada y consigo dos vasas me he ganado rey de las flores digamos que la idea de este juego es que la conversación ha sido correcta y él puede digamos te hace conforme contigo y te ayuda a partir de ahí ya puedes utilizar el poder de él entonces tiene mucho rollo de ir consiguiendo poderes de los poderes que tú tienes de ir mejorando no es mejorando sino depende de las cartas que tú tengas depende tal que vaya depende de los poderes que tenga depende de los poderes que puedas usar te cambia el juego y esto me gusta yo lo comento alguna otra vez en otros vídeos de yo he llegado a tener partida de estar cinco o diez minutos monta es decir tengo el tablero montado de tablero tengo las cartas sacadas voy a este que hago que habilidad uso que habilidad no uso que uso primero que uso después que hago esto que hago aquello y eso me flipa me parece muy muy bueno el 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 antes de la antes de empezar la partida que antes digamos empezar el turno de que está un rato pensando que lo que tiene que hacer me mola a mí me gusta porque le da una profundidad juego guay y este juego aunque sea muy sencillo tiene profundidad porque si juegas en el modo fácil normal no es muy complicado pero si juegas en el modo avanzado que es barajas todos los reyes reina lo bajas todo por la plan lo mezclas todo te cambia mucho el juego y me han dicho que no lo he hecho todavía que es igual a la campaña ya porque te cambia la regla te cambia la forma te cambia todo es que tiene un modo campaña tela dificultad 2 pero eso diseño un 4 es que me parece una maravilla lo bien hecho que está un juego de basas en solitario el lo bien que funciona el juego de basas en solitario lo bien que funciona que cuando le pides de rollo la lógica que tiene todo lo que hace me parece que está muy bien diseñado lo que es el diseño del juego me parece que está muy bien parido muy bien no sé no puedo decirle mucho más la verdad que me parece muy bien bardómetro bueno es que no tiene bardómetro lo que es la partida normal es saco las cartas la baraja de cartas por una separó las que me separa las cartas que son de la norma que voy a jugar y por otro los reyes reina principios ahora lo barajó todo y montó pa 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 montas el momento y empiezas a jugar que ha estado en prepararte 2 minutos 3 digo yo de una partida a otra era casi instantáneo terminó una partida venga otra y otra yo me he llegado a jugar 5 o 6 partidas del tirón y me ha parecido muy muy divertido que no es un juego que te va a cambiar la vida si que no es un maya night claro que no este es un juego más sencillo un juego rápido y juego para esta partida rápida partida rápida esto de los 20 minutos flipas yo no sé a ver si puede estar 20 minutos tienen pensar mucho son partidas rápidas aparte de los turnos tú no son súper rápidos pero yo creo que en 10 minutos ha terminado la partida sí yo creo que en diminuto de tener una partida porque ya sabía jugar ya sabía lo que quería y ya iba a lo que iba y antes me está jugando decía vale yo tengo estos cuatro ayudantes estos cuatro ya antes me interesa el 1 y el 3 más el otro 2 lo ignoro porque los poderes que tiene no me gustan vale pero de todos los que tengo aquí de todos los que podría visitar necesito el poder 4 porque este poder 4 lo voy a poner aquí y veces no sé qué y después de este poder 4 que no necesitaría 6 y el 6 y toda partida y piensas lo que vas a hacer y entonces va del tirón lo hace pupú si te fastidia pues tienes que cambiar cambiar si te sale bien pues tira del tirón y esto me parece muy 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 guapo tiempo de juego lo estoy diciendo son partidas cortas 20 minutos puede ser que dure 20 minutos yo creo que no me duraban 20 minutos las partidas yo creo que eran menos pero por ahí con lo cual hay diversión un 4 me parece muy 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 divertido que me parece un juego a mí me divierte porque a mí particularmente el juego me gustan los juegos de basas los yo juego mucho a juegos de basas tengo varios juegos de basas y este en solitario me ha gustado mucho con lo cual para mí muy divertido y un juego que yo he hecho una partida tenga ganas de jugar otra partida es otra partida tengo ganas de otra partida y dice vale que son partidas vamos 20 minutos vale pero es que me echado ocho partidas a 20 minutos es un rato me llega a pasar es decir yo sé que ya está toda una tarde salir de trabajar y me saló por mi musiquita ponerme a jugar tú tú voy a escuchar música y ponerme a jugar for the world tú 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 y cuando me da cuenta mis niños papá que vamos a cenar y digo vale ya toca hacer la cena no sé qué y estoy empezando así que cuando me dejan y puedo desconectar yo he llegado a desconectar con este juego muy bien de centrarme el juego igual que otro juego dice su juego más potente más grande más tocho más no sé no sé cuánto y tienen mil cosas más pero yo no hay veces que no centro también y en este particularmente se entra muy bien me ha gustado mucho con lo cual es de un notable es de los pocos notables que tengo no me tiene siempre de sobresaliente notable sobresaliente creo sobresaliente no tengo el hit creo quiero recordar y notable de poquito más tendré y este juego le de un notable de un notable después de haber jugado al menos 15 20 partidas y sin haber probado la campaña que es donde dicen que da lo divertido del juego porque te cambia el juego no creo que nunca le haya dado sobresaliente este juego porque no porque tampoco es para eso pero notable como juego rápido juego corto juego que te lo puede llevar cualquier lado que el juego es esto que no es nada que te ocupa poco en mesa que es divertido y demás a mí me encanta que siga te cruzando mucho a gente de es que no es tanto como le decís no sé qué vale esto como todo lo bueno que tiene los juegos de mesa que siempre lo digo es que no puede gustar unos o otros pero al final cada uno le gusta lo que le gusta y a mí este me ha gustado me ha entrado por los ojos los dibujitos me parecen bonísimo son súper cucos y me ha gustado yo no le doy más vueltas ya está yo me lo he pasado muy bien y nada esto es lo que me parece a mí forno un juegazo para mí para mi gusto un juegazo en solitario si os gustó ya sabéis gente por ahí está los suscribiros que me vienen muy bien vale venga hasta la siguiente adiós